En nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, denunciamos y exigimos a las autoridades nacionales la rápida intervención para evitar el desalojo de sus tierras ancestrales de la comunidad indígena Cerrito, del distrito de Mingaponá, Alto Paraná, Paraguay. Nuestra solidaridad con los hermanos Aba Guaraní. Digo, señor senador, señor presidente. Señor presidente, Señor presidente, Señor senador. Señor presidente de mi mamá. Gracias por ver el video.